El día de hoy voy a explicarles cómo analizar un documento, una tesis, un libro o un documento cualquiera pero no leyéndolo sino preguntándole al documento por medio de la inteligencia artificial Vamos a ingresar a la página Es Filechap.io Bien, ingresamos a la página Filechap.io Siempre debemos ingresar con un usuario, en este caso este es el sitio Es una herramienta perfecta para explorar documentos usando inteligencia artificial Simplemente cargue su PDF y comience a hacer las preguntas, es lo interesante y lo novedoso No vamos a leer el documento sino a preguntar sobre el documento La inteligencia artificial carga el documento y podemos empezar a preguntar Le damos iniciar sesión, iniciamos con una cuenta de Google En este caso voy a ingresar con una cuenta de Gmail Y bueno, aquí vamos a cargar el documento Como nos podemos dar cuenta, aquí le damos clic en cargar un documento Buscamos el documento que queremos cargar, en este caso podemos cargar, no sé, la Constitución Política de Colombia O bueno, un libro interesante que se llama David Cornier Es un libro muy bueno Como ganar amigos Ahí le doy clic aquí en subir y procesar A veces me sale este pantallazo, vuelvo y le doy enter Porque como están procesando mucha información a nivel mundial Y aquí ya empieza a mostrarme el porcentaje de carga del documento Cargan el documento a su nube del sitio Filechap Lo empieza a procesar para que nosotros le podamos empezar a preguntar Anteriormente había subido una propuesta de un estudiante Analíticas del aprendizaje en los MOOCs Bien, mientras se procesa este documento Podemos ingresar a este de aquí Que ya está cargado Le doy clic aquí Y miren que aquí Ya le había hecho unas preguntas ¿De qué trata este documento? Me dice este documento trata sobre el análisis de los MOOC Bueno, etcétera, que está bien Inclusive si le doy clic aquí Él me puede ubicar dentro del documento Exactamente los diferentes puntos donde él ha obtenido el resultado También como el documento es de cursos en línea Le pregunto qué es un MOOC Y él me dice un MOOC es un curso masivo en línea Porque esto está dentro del documento ¿Sí? Podría aquí crearle o generarle otra pregunta Digamos, ¿Cuál es el objetivo principal de este documento? ¿Cuál es el objetivo principal de este documento? Le damos a enviar Y la inteligencia artificial empieza a analizar Todo el PDF para darme respuesta a esta pregunta Es así de sencillo Usted sube el documento La inteligencia artificial lo analiza Y le da el resultado Aquí me dice El objetivo principal de este documento Es apoyar el conocimiento de los sistemas operativos Para los estudiantes del Instituto Tecnológico del Puto Mayo Y es correcto Porque es un documento que ya lo había leído anteriormente No sé Preguntémosle ¿Cuáles son las conclusiones de este documento? ¿Cuáles son las conclusiones de este documento? Igualmente Él empieza a analizar Y me empieza a responder Referente a la pregunta Puedo preguntar las conclusiones ¿Cuál es la pregunta de investigación? ¿De qué trata el tema? ¿Para qué se escribió el documento? Bueno Es una cantidad de cosas Que yo le podría preguntar Con la salvedad Como les digo Que no se necesita leer el documento Simplemente se carga el documento Y se empieza a preguntarle Por medio de este espacio Todo lo que yo necesite Si le damos clic en estos dos puntos Me dice exactamente Desde dónde se ha extraído la información Puede ser desde diferentes puntos Miremos entonces Vamos atrás Y miremos Si ya se ha cargado el libro ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? De David Cornier Igualmente puedo abrir Y puedo preguntarle Algo así como ¿De qué trata este libro? O ¿Cuál es el tema de este libro? ¿De qué trata este libro? ¿Sí? Empieza a analizar todo el documento Para empezar a traerme El libro trata sobre Las mejores relaciones humanas Y cómo influir en las personas Fue escrito por David Cornier Después de 15 años De experimentación e investigaciones Dime Cinco ejemplos Ejemplos De Cómo influir En las personas Que es sobre lo que trata el libro Dime cinco ejemplos De cómo influir en las personas Está haciendo el análisis Y vamos a ver Si nos da la respuesta Podemos colocar un libro Podemos colocar leyes La constitución política Una tesis Trabajos de investigación Donde Insisto No necesitamos No necesitamos Leer el documento Sino hacerle preguntas Dice Me dice los cinco Mire Empiece con un Elogio Y aprecio sincero Llama la atención Sobre los errores De los demás Indirectamente Habla de sus propios errores Antes de criticar a los demás Haga preguntas En vez de dar órdenes Y permita Que la otra persona Salve su propio prestigio Entonces Estamos entre Otra herramienta más Muy interesante Que podemos usar Con La Inteligencia Artificial Mucho Gracias.